Bueno, bueno Don Lulo, estamos ya aquí en la sede con todos los poderes. Me va a tocar que escogiera este maíz porque el puerto es negro. Ah, el Chele no. Y el Chele tiene miedo a la gallina. Demole Chele, demole. Ya está, ¿a quién vamos a destrozar? A la gallina. A la gallina del Chele. Dele pues Chele, nosotros lo vamos a seguir ya con la gallina para estar listo a ver cómo le va. Vaya, pues me hace una seña. Yo le voy a dar un turno del gallo, papá. No se vayas a confundir y en vez de agarrar una gallina, voy a agarrar un gallo. No, yo no maté así, porque como dicen que no tiene... La voy a agarrar a plomazos. ¿Y esta vomita de quién es? ¿Y eso de quién es? No, eso es para los perros. Ah, eso es para los perros. Yo pensé que hacían los recados ya. Ya les iba a decir que era la receta. Bueno, hemos llegado aquí. Lulo, ¿qué está haciendo usted, Lulo? Escogiendo el marido, porque muchos negros tienen. ¿Y qué es lo que va a hacer? Se llama chilate. Chilate. Me va a poner a mí unos metros. Pero ya tiene una... Ah, una pasada a toda la maestad. Sí, sí. Ajá. Nosotros ya estamos arreglándolos. ¡Cielo! Quiero ver secos. Ya esto ya lo has hecho. No, esto ya es práctica tuya. Claro, claro. Aquí estás hablando con un profesional. Esto ya prácticamente con los ojos cerrados lo hacemos. Claro, mira. Esto con los ojos cerrados lo he hecho. Aquí no está. Sí, como te digo. A los gineches. A los gineches. A los gineches. A los gineches. No, no. Todo está aquí, como ya lo dije. ¡Cielo! Eso. No, no. Es que mi mamá antes iba a ayudarle a un tío mío que se dedica a hacer quesadillas. Y yo le pregunté cómo es para hacer quesadillas. Para hacer quesadillas. Y ella me dijo. Se le echa esto, lo otro, lo otro, lo otro. Me dio prácticamente la receta. Hoy fuimos a Cara Sucia. Bien, hermana. Cómo nos costó hallar. Bueno, ¿y cómo le fue? Porque nosotros terminamos de comprar. No, gracias a Dios nos fue bien. Súper bien. Encontraste todos los ingredientes que ibas a ocupar. Pero sí, nos costó mayormente más allá el requesón. Ah. Porque en todas las viviendas. No, no hay. Mañana, venga. Mañana a ver. Sí, cierto. ¿Para qué con esto? ¿Para qué? Para la guerra. Ok. Ah, si vos vas a hacer la conserva van. Ajá. Bueno. Me estaba diciendo que como no vas a hacer el gran montón van. Ajá. Unos, ¿qué? Unos cuatro bolados. Cinco, seis. Ajá. Unos, siete. Unos, siete. No sé. No sé. No te podemos decir. Vaya, mucha. Desde ahora todas las mujeres no pueden opinar. No pueden dar ideas. Los hombres no pueden hacer nada de nada de nada. Tienen que quedarse calladas. Aunque nosotros los hombres todos sabemos cocinar. Ah. Porque así como las mujeres algunas que no pueden cocinar. También nosotros los hombres no podemos cocinar. Vaya. Entonces lo que tienen que hacer. Mira, vete a atacarlo amor. Ok. A mí me tienes que apoyar. Baby, baby. Sí, a mí. Vosita hermosa. Yo sé que tú puedes cocinar porque si yo puedo, tú puedes también. Sí, yo puedo. Ok. Se dice que está enamorada del Chele. Voy a ir. No, es que el Chele me fue fiel. El Chele me fue fiel. Y ahí ya no vuelvo a caer. Ok. Amor, ¿se acuerda que me fui fiel? Él, el Chele. Me estás viendo la cara. No. No. Yo no le he visto la cara. Seco. El viejo. El viejo. Te va a ver la cara. No, Chele. Usted es gran hija. No. Amar es compartir. Amar es compartir. O compartir. O compartir y amar. Vaya, pero nosotros, tanto como dicen que ustedes se demuestran el amor, un besito por lo menos. Claro que sí. Esto es normal. Esto es normal. Nos amamos. Nos queremos. Qué lindo. Y qué pasa pues. Normal. Yo también. A qué veces te vas con él pero igual. Y qué mejor ahora que ya están los dos van a cocinar. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Ah, que no me va a ayudar, pero ni modo. Sí, no me va a ayudar. Yo le ayudo. Qué hermoso. Ay. Bueno, la tengo, Chele. Bueno, la tengo. Dele, 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 dele. Dele, dele, dele. Dele, dele, dele. Ay, sí. Ahora sí. El centro de atención es el Chele. Ay. Qué pasó. El centro de atención es el Chele. Ay, sí, pero es que ahorita ya anda buscando si es el cuchillo, pero lo estamos esperando para el Toye, Breina. Chele. La gallina, ¿para cuándo? Ya, gracias. Ya está haciendo nada. Chele. 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 La gallina, pues. Estamos listos. Ya vamos. No. 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 No estoy preparando con todo, mire. Ya tengo las listadas para la yuca. Ah. Casi nada. Casi nada. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Se nota. No. No, no. después vamos a ir a ver chelito estaba esperando ya calentando el agua para que va a calentar el agua para irle a matar a mi ver que se organizaran por ejemplo el que va a hacer los tamaños el agua caliente estaría bueno y poner unas mesas ahí para que ellos piquen o algo y nosotros no sé dónde está así porque había un montón de críticas y hay que decirle las mesas entonces estaría bueno que pusieran unas mesas y y la campanita no la han visto las campanitas para ir vamos a ver no te sirven la cabeza no te sirven la cabeza no te sirven la cabeza la cabeza tuya bueno Luloy todavía ya porque la frente es puntuda mira bien preocupado para miami mira bien vamos 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 ay dios no no yo decía que es bien preocupado estaba por la receta para ganar las cosas ah oiga parando las cosas yo estoy preocupado supongo hasta su está bueno para el agua para conserva yo no sé hay que tener la visión de los rápidos ahora sí ah sí mira nosotros no te podemos ver va pero si va a captar la cámara ya te dije ah mire la carita ni siquiera te había visto muy poquito queso había comprado y ya va la primera ajá hace demasiado no mira mira no de verdad mira ahí está el testigo Jolito Jolito me pregunta ¿cuántas aguas le he hecho? yo no sé no ahorita no se puede decir ahorita solo hay que captar uno los errores y uno lo puede decir ya si no puede mira ay Dios que pena que vergüenza hay que decir mejor el cuart de bonos críticas que no hay cajas ven tuviera que encender pues cierren esos ay coco ay no mira pues la misma está queriendo encender no si me voy a ayudar mire ve ya estuvo ya vamos ah démosle pues démosle 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 vamos a ir a acabar ay Dios mío aquí voy a poner mi pastilla bicha démosle vamos bicha vengase que esto va a estar bueno déle que usted diga que es lo que necesita y lo busca y nos vamos que nosotros andamos ya listos para ver la acción no no ya si en vez de la campanita hay que meterle un palito a una cuchumba ya si cuando no hay campanita eso es de la acción vaya es que yo tengo una lata mejor ajá es que es que es que yo tengo es que yo tengo como suena yo lo que no lo hago que es lo que tú la enorme dijo que lo iba a buscar voy a ir a buscar yo no estaba arruinada si esto va arruinada y es que se acuerda que es reloj que ya 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 espérale 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 por la frente no te alcanza a cubrir la inteligencia por eso que es más bruta por eso que es inteligente vieja más inteligente no más bruta toda la inteligencia la que papi 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 chulo papi papi quiere que le agarre la gallina no 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 papi ahí déjelo que lo haces le tiene que buscar una que salga buena que esté gorda papi y vos que qué vas a hacer más y ahorita para dónde vas con que vamos a hacer más pero creo que es que es bueno se me ha ayudado solo a ver si caía mal cuando lo mandaban a sacar el granero así que no lo podía cerrar uno después uno vaya para que te abueles más ahora sí chelito nosotros sólo vamos a mirar y usted sólo la agarra usted tiene que saber qué gallina va a agarrar y tiene que ser cuatro por cuatro camaradas de él es el hito de él la más grande la técnica que tiene para agarrar la gallina no está no está no está no está no voy a decir nada ahorita no hay pesita culeta vaya un hambre no chele esta buena no esta buena que no conozco de gallina esta buena gallina no sabe cual es la pechuga y la pierna esta buena chele se le rompió y mira y 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 a ver a ver otra buena y miren solo miren como pero para tragar es bueno mira dejen muer dejen muer aja noooo noooo huela yo creo que ya vamos a tocar campanita ya vamos a tocar campanita esta merece esta no merece campanita que tiene que ser una campanota dura mira ve y mira donde la han matado huela mira ni agarra un cuchillo huela chelito si es una buena mucha es que ya quiere tocar campana mucha ah si ahí está la campana para que la gallina le quede bien cuando la gallina esté aleteando que usted la haya matado ahí se queda es porque ya le salió la alma ajá ya le salió la alma es que no veía a mi mamá matando a la gallina ajá mire ve esta gorda esta camarada chelé lo que te dije chelé como se mata pues como le vas a agarrar de los pies no para cortar la camarada si es lo cómodo vas a matar a una gallina ay dios mio es que estoy chelé igual esta técnica es que la tiene que soltar y tiene que tirar la cuchillo chelé se tiran en la sala y le ponen el pie a un machetazo enfóquelo mas cerca venga para acá ve no es que eso no lo pueden es que eso no lo pueden enfocar que es la videora todo parece que el miembro Mucha ya mira Mira como la puso Por favor toque la capa Por aqui Esperame 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 Mira todo el buche El es pelo y aun haciéndole Toquela De la que hora puede Mejor regresar Mejor vamos a regresar al siguiente video